Y vamos a comenzar, si les parece, con la segunda parte de mi top de mis películas favoritas basadas en un personaje de un cómic o en una novela gráfica. ¿Cuáles son las reglas que he puesto desde ayer? Tienen que ser películas con actores reales, es decir, no estoy tomando en cuenta películas animadas, tienen que ser películas con actores reales, como siempre lo digo, no estoy diciendo el top de las mejores películas, sino de mis películas favoritas. Si ustedes quieren checar cuáles fueron las primeras seis películas que ya hablé en la primera parte, pues bueno, chequen el programa de El Día de Ayer, ya iban a poder checar precisamente estas primeras seis y nos vamos con, pues con las siguientes seis y pues se armó chingo. A lo mejor va a haber polémica en algunas, en otras no creo que tanto, pero bueno, vamos a comenzar con una que es una verdadera joya, una joya en una cuestión visual, una joya en una cuestión también, una película que marcó a una generación de alguna manera, se convirtió en un favorito en Halloween y en estas ondas de disfraces y nos vamos con 300, nos vamos con 300 con el señorón Zack Snyder, película dirigida por Zack Snyder y actuada por Gerard Butler alrededor de la historia de estos 300 espartanos que deciden ir a hacer frente a los persas, hijos de la shit y como siempre los espartanos con una naturaleza guerrera desde desde pequeños, no? y entonces es precisamente pues esta, basada en esta novela gráfica, está muy respetado en la novela gráfica, obviamente Frank Miller, como dice Charlie R.B., y creo que Zack Snyder hizo bien en respetar mucho la cuestión visual de la novela gráfica de Zack Miller, exactamente, no? de Frank Miller, dice Esparta, Spartans, tiene unos, tiene unas fotos, una fotografía dentro de la película, increíble, esa escena de, this is Esparta, y pum, el patín, güey, no, 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 buenísimo, dice Caterin Rodríguez, uf, buenísima, dice Erika Mena, muy buena, Rafael del Pozo dice, this is Esparta, dice, esta noche cenaremos en el infierno, tonight we, como dice, tonight we eat in hell, un pedo así, no? dice, el color de la película me llena, sí, una paleta de colores muy interesante, muy respetando, como lo platicamos, la novela de Frank Miller, dice, la escena del oráculo también está muy buena, sí, tiene varias, tiene varias, buenas, dice, la fotografía de 10, sin duda muy buena fotografía, la fotografía de No Mames, dice, qué buenísima los 300, la fui a ver el cine y la he visto después muchas veces, yo no tantas veces, pero sí la he visto varias veces, la he visto unas 3, 4 veces, yo creo, dice, se estrenó en el 2007, dice, detrás del rock, Gerges me también le gustó, sí, es otro buen personaje, dice, es Esparta, no tenía que ser en grito, en el cómic es con un tono calmado, fue un toque de Gerard Butler, pues le salió, ¿no? ¡Dices Esparta! Ahora, los que se quieran disfrazar de eso, pues sí tienen que estar tronados, porque luego me ha tocado ver, hay unos espartanos que dicen, no, güey, mejor disfrate de otra cosa, cabrón, ¿no? Tienes que estar acá, yo por eso nunca me disfrazaré de espartano, a menos que sea en botarga, culeros, pero bueno, ahí está, la primera dentro de esta recomendación, obviamente, tenía que estar 300, un ya posclásico de la nueva generación, ¿no? Y nos vamos con, nos vamos con la que sigue, y nos vamos con otra que también, obviamente, para las nuevas generaciones, pues marcó y marcó por muchas maneras, sorprendió, le dio un giro, y acabó siendo un verdadero peliculón con varias, varias nominaciones, y estoy hablando, obviamente, de Joker. Joker, ha llegado el momento de hablarle a Todd Phillips, protagonizado por Joaquin Phoenix, obviamente basado en el personaje de Joker, un Joker que deciden hacerlo mucho más humano, es un poquito el origen, el origen de este personaje, es decir, es todo el preámbulo, a ver ya este Joker, ya que todos conocemos, final, bueno, todo lo que tuvo que pasar este personaje para poder convertirse en esta persona, pues sí, obviamente, actuación, actuación inolvidable. Dice, no, bueno, es que de verdad una película llena de todo, dice Wenga lindo, dice una joya, dice David Jonathan Chávez, dice el enanito de ternura, Mario, porque esa parte, esa parte también tiene momentos bien chidos, Joker en una cuestión visual, esa parte en donde está el Joker todo ensangrentado, y está este enanito con un miedo, y que el Joker le dice, bueno, pues órale vas, y está cerrado con cerrojo la puerta y pues no alcance el enanito, cabrón, es un momento que puede sonar tonto, pero cuando lo ves dices, no, hombre, gran, gran escena, y por supuesto tenía que estar en este top Joker, ayer puse el Joker de Heath Ledger, que para muchos es el mejor, y entiendo, creo que Joaquin Phoenix también lo hizo brutal, Joaquin Phoenix tiene la gran ventaja en que es una película, alrededor de ese personaje, mientras que el Joker de Heath Ledger era un papel secundario dentro de una película en donde el protagonista era Batman, entonces desde ese punto puedes explorar mucho más el personaje desde la realidad de Joaquin Phoenix, dice buenísima, me encantó el origen y de forma más realista, Todd Phillips se la rifó y ni hablar de Joaquin Phoenix, y es buenas a su estilo, dice Charlie RB, y todo el mundo renegaba de Phoenix como Joker, yo nunca, yo desde que me enteré dije, qué buena noticia, dice toda una polémica si está sobrevalorada o no, a mí sí me encantó, no, a mí me encantó, y le he visto unas tres, cuatro veces, y cada vez que la veo digo, no güey, sí, a mí me encanta, porque también yo escuché a mucha gente que no le ha gustado tanto, y que la critica, le he visto varias veces como, de qué haber, y digo, no güey, no, no, sí está bien, está, está chingona, sí tiene muchas referencias de Taxi Driver y de King of Comedy, pero, pues son referencias chingonas, no, o sea, está buenísima, güey, dice, ese non, sí, por supuesto, por supuesto, ese sen es fuerte, dice Wengalindo, sí, la del enanito, sí, increíble el Joker y cómo cierra la película, dice Gaby Hudson, no he visto Joker, no has visto Joker, eres de las pocas que no ha visto Joker, no, no, vela, vela, güey, fíjate, eso es muy respetable, Inés López Betanzos, dice, el mejor es Jack Nicholson, es cuestión de gustos, a mí me gusta mucho el personaje de Joker, de Jack Nicholson, pero creo que después de lo que hizo Head Leader, y Joaquín Phoenix, voltea a saber al de Jack Nicholson, y es mucho más como caricaturizado, mucho más Tim Burton sesco, que a lo mejor eso es lo que te gusta precisamente de ese personaje, Inés López Betanzos, dice, genialidad de peli, dice, la locación del baile es muy popular, ya se convirtió en un sitio turístico, esas escaleritas en el Bronx, ya, es como un lugar turístico que lo logró nada más Joker, pero bueno, obviamente, obviamente tenía que estar, y nos vamos a ir con, nos vamos a ir con la que sigue, y también son las que he puesto, estas que he puesto, pues tienen que estar, y la que sigue también, la que sigue es una joyota de joyotas, que también me ha entretenido muchísimo, el cast tiene una cantidad de actores, y obviamente el look de la película, pues es brutal, volvemos a hablarle al señorón Frank Miller, y estoy hablando de Sin City, Sin City, protagonizada, pues bueno, por un chingo por ahí, por Mickey Rurick, por Jessica Alba, por Bruce Willis, por Vinicio del Toro, por Clive Bowen, por Rosario Dawson, y pues bueno, de qué trata Sin City, pues es precisamente como tres, cuatro historias alrededor de esta ciudad, que es la ciudad del pecado, ¿no? Por ejemplo, está por ahí la relación de un como investigador, que es Bruce Willis, con una chavita que es bailarina exótica, que es Jessica Alba, está por ahí la historia de este güey que es Marv, que trata de cuidar a otra chavita, que es protagonizada por Brittany Murphy, que también sale Brittany Murphy, sale Mark O'Claire Duncan, salen un buen, está, está brutal, y el look de la película, sale la Yawood, que precisamente en la historia de Mickey Rurick, sale el papel de la Yawood, con un pinche batillo enferma, sasa, saso, casi toda blanco y negro, pero con toques en rojo y en amarillo, como pueden ver, hay algunos toques de color en la película, pero la mayoría es en blanco y negro, obviamente haciéndole súper honor a la novela gráfica, dice, excelente, buenísima, sin duda buena elección, dice, Clive Bowen, efectivamente, dice, Sin City, dice, Charlie, dice, Peliculón, dice, Diego Peralta, tenía que estar, dice, Caterine Rodríguez, estaba en mis pronósticos, dice, MBC 94, no podía faltar, obviamente, dice, tremenda película y elenco brutal, dice, Paradise Lost, dice, esa sí la he visto infinidad de veces, y sé que atino tanto, pero me encanta la uno y la secuela, a mí la secuela no me gusta, a mí me gusta esta, me gusta realmente la uno de Sin City, bueno, sí, 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 luego trataron de sacar otra, que es la que está diciendo Elia Sardón, y no, no la acabé disfrutando tanto, dice, no me hagas llorar por Michael Clare Duncan y Brittany Murphy, que en paz descansen los dos, y los dos salen en esta súper ultra joya, dice, Frank Miller y Robert Rodríguez haciendo un equipazo, sí, Robert Rodríguez, obviamente, está detrás de la dirección de esta película, junto con el mismísimo Frank Miller, y pues fue en su momento un ultra mega éxito, y obviamente tenía que estar dentro de, mi lista Sin City, dice Charlie RB Sin City 2 opinión, no me gustó, o sea, no es de que esté mala, no, pero no la comparo, o sea, no la pongo en el mismo nivel con esta, es lo que pasa cuando sorprendes con una, con algo, y luego como sorprendiste, sacas la segunda parte, ya no es la misma reacción, a mí me pasó, por ejemplo, otro ejemplo con Deadpool, me encanta Deadpool y Deadpool 2, ya no es lo mismo, porque ya te lo contaron, o sea, ya está donde el chiste, 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 ya está, me pasa un poquito con Sin City, y su, su look, no, que ya cuando salió la 2, pues ya este look, ya lo había visto, y además el cast, ya no, o sea, no está tan chido, pero bueno, tiene que estar Sin City en esta, en esta lista, y nos vamos a ir, nos vamos a ir con la que sigue, y la que sigue, ok, ha llegado el momento de sorprender, porque seguramente muchos no han visto esta película, y a lo mejor muchos ni siquiera, bueno, algunos sí sabrán que es basada en una novela gráfica, y en esta ocasión, esta sí no es para toda la familia, esta es solamente para adultos, y nos vamos hasta el oriente, nos vamos hasta el oriente con, Old Boy, Old Boy, dirigida por el Master de Masters, Park Chang-wook, ojo, como siempre lo he dicho, checar la original, la coreana, porque luego hicieron un remake gringo, con Josh Brolin, que esa no la vean, vean la original, Old Boy, está basada obviamente en una novela gráfica, de que trata, pues imagínense, este personaje, este güey de acá, que el vato tiene una vida normal, tiene su familia y todo, y de repente de la nada, lo secuestran, sin decirle por qué, y lo dejan encerrado en un cuartito, durante 15 años, entonces durante estos 15 años, pues el vato se empieza a entrenar, con lo que puede ahí físicamente, tratando en algún momento, que se dé la posibilidad, de una venganza, entonces es precisamente como, pues este vato puede salir de ahí, y entonces busca esta venganza, busca encontrar a los culpables, y son de esas películas, de las pocas películas, en la historia, que yo creo que te la pasas peor, la segunda vez que la ves, normalmente las películas, te las vas a pasar peor, esta te la vas a pasar, creo que peor, la segunda vez que la ves, y híjole, enfermaza, o sea, como les digo, esta sí es, no para chavitos, pero, hombre, es una joya, dice, wow, súper película, dice, no le he visto, el boy, según tengo entendido, es una trilogía, sí, aquí tengo la trilogía, Lady Bengans, sympathy for Mr. Bengans, y old boy, pero, chequen la de old boy, dice, no le he visto, dice Mayra, no le he visto, dice Laurinto Erika, old boy, MFC 94, uf, dice Diego Peralta, igual, Ibanarse, igual, albero Pimora, no le he visto, esa, esta está un poquito más fuerte, pero véanla, dice, solo vi la primera, creo que son más, pero esta perra, de old boy, nada más hay una, hicieron un remake, luego gringo, pero como dicen, es parte de una trilogía, pero old boy, como tal, nada más es una, vean la coreana, solo vi la americana, no, no, pues, vean la coreana, es, le dieron la madre cuando, lástima a los que nada más vieron la gringa, güey, dice, la escena de la pelea es increíble, sí, con el martillo, sí, Beto Quezada, completamente, dice, ríe y el mundo reirá contigo, llora y llorará solo, dice, Iván Arce, dice, tendré que buscarla, la quiero buscar, dice, esa es la mejor de la trilogía, dice, Inés López Betanzos, ¿de qué año es la original? La original es del dos mil, dos mil tres, del dos mil tres, es esta de old boy, de Park Chang-woo, que siempre, siempre que hace movies, anda, güey, bien avanzadas, bien bizarrotas, no creo que, no cae en el, no, no cae dentro del género gore, como tal Mario Corp, pero sí tiene sus momentos, acá medio sangrientos, está enfermón, eso sí, dice, ya se me antojó verla de nuevo, Peliculón, dice Tesla 20, suena excelente, anotada, dice Aramis Rodríguez, dice, está muy fregona, va, la veré, chéquenla, yo sabía que estas, se iban a sorprender, porque a lo mejor algunos no sabían que estaba basado en una novela gráfica, pero bueno, tenía que estar en mi top, y nos vamos con la que sigue, y yo sé que muchos, o no sé si muchos, pero algunos han de estar, anda pelón, ¿a poco no vas a ponerla? O sea, ¿qué pedo? No, no, sí, sí va a entrar, sí va a entrar, y es el momento en el que una de las películas más mainstream en la historia haga su aparición, me estoy hablando de Avengers, Avengers, pero con Infinity War, no con Endgame, con Infinity War, esta es la que yo pongo en mi lista, Infinity War, ¿por qué? Porque para mí va a ser siempre fundamental dentro de una de este tipo de películas, los villanos, ¿no? Los villanos, y para mí Thanos en esta Infinity War, en Endgame no necesariamente, pero en esta Infinity War, se me hace un ultra mega villanazo, cabrón, que tiene sus argumentos de por qué se comporta como se comporta, y que no se tente el corazón, ¿no? Y pues me encanta que obviamente es la primera vez, ya te habían dado como una probadita por ahí en Civil War de Capitán América, pero esta es la primera vez, ahora sí que ves, pues todos, ¿no? ¿Quieres superhéroes? Pues ahí te van todos los superhéroes, todos los superhéroes de, o casi todos los de Marvel, órale, aventados ahí, pum, cabrón, Entonces acaba siendo algo histórico, ¿no? Entonces obviamente tenía que estar Avengers Infinity War, obviamente, pues sí de lo más como mainstream y comercial, pero pues creo que tenía que estar, la neta, güey. Dice, obvio Avengers tenía que estar, dice Laurín Tuérica, dice Infinity War, efectivamente, dice, me perdiste, no, pues qué loco que a ti no te guste, que no hayas disfrutado Avengers, a mí sí se me hizo un momento histórico, ¿no? Este inicio de cierre, y a mí yo siempre que he sido como más, me gusta más la onda pesimista dentro de las películas, pues me gusta más la uno y todo lo que pasa en la uno, que la de Endgame, güey, ¿no? Dice, si está entretenida, mejores actuaciones, dice, esas pelis son para Millennial de Sir Lizard, sí, pero estamos de acuerdo que hay que aceptar cuando marcan y hacen historia, y además yo me divirtí un chingo, yo la neta por eso la pongo, porque repito, Thanos está pinche malo chingón, ¿no? Entonces, obviamente, obviamente, sin pensarlo, no fue como que batallara, ¿cuál de las de Avengers? No, dije, esta, pum, y nada más, ¿no? Dice, Infinity War tenía que estar mucho mejor lograda que Endgame, completamente de acuerdo ahora, mi Rodríguez, para mí también, dice, si me gustó, está entretenida, dice, no la he visto, ah, no es cierto, ya la vimos todos, sí, yo creo que esta sí, ya la vieron todos, ¿no? O sea, es la película más exitosa en la historia del cine, entonces, tiene su mérito, hay que darle su mérito, cuando se llegue a esos niveles, según yo, dice, Infinity War es casi perfecta, y, Endgame sé que hagan mis ilusiones, sí, y estoy de acuerdo, a mí me gustó más, mucho más Infinity War, dice, lo culero es que Hall no lo aprovecharon mucho, bueno, pues es que hay tantos que sí, de repente habrá algunos que te pueden gustar más que otros, ¿no? Dice, película inolvidable, completamente de acuerdo, dice, el final es brutal, sí, Alfonso Garcés, dice, se rifaron a acabarla de esa manera muy bien lograda, sí, de acuerdo, dice, no es para Millennial, no, yo estoy de acuerdo detrás del rock, la que dijo que es para Millennial, entiendo que salió en este momento, y que sí, pero yo no soy Millennial, y yo la disfruté un chingo, gado, ¿no? Dice, bien a secas, pero no entrar en un top mío, está bien, Negrito Poeta, creo que es bastante válido, dice, faltan dos películas para cerrar el top, falta una, ¿no? Falta una, hasta deja, hago mi conteo, pero según yo, falta nada más el pilón, ¿no? Sí, falta nada más el pilón, ya con esto hemos terminado las cinco, las últimas cinco dentro de mi top, pero obviamente tiene que haber un pilón, y este pilón los va a sorprender, porque a lo mejor también muchos no saben que realmente está basado en una novela gráfica, y no es la mejor película, ojo, no es la mejor película, pero es una película que me entretiene, güey, y me entretiene cada vez que la veo, y me gusta esta, el mood que tiene como, para los que somos gamers, entendemos perfecto la naturaleza de esa película, híjole, a ver qué les parece, ahí les va, ojo, es el comodín, no entra dentro de mi top, pero esta es una película que a mí me súper entretiene, Edge of Tomorrow, Edge of Tomorrow, o Live Die Repeat, protagonizada por Tom Cruise y por Emily Blunt, y si está basado en una novela gráfica oriental que se llama All You Need Is Kill, así se llama, All You Need Is Kill, ahora, ¿de qué trata? pues imagínense este güey, que es como un capitán acá, güey, y que de repente se levanta y tiene que hacer una misión, pero se empieza a dar cuenta que cada vez que se muere, regresa donde mismo, ¿no? y entonces tiene que volver a empezar, y cada vez que se muere, y entonces es como una oda a los videojuegos, así son las, la dinámica de los videojuegos, vas, te matan, y empiezas otra vez, pero ya supiste, y ya conociste un poquito, y le avanzas un poquito más, te vuelven a matar, y regresas otra vez al principio, y así vas avanzando, me encanta eso, es de los videojuegos, y me encanta eso, de Edge of Tomorrow, la neta, pues bueno, no sé, a lo mejor sí le sorprendió, pero a mí se me hace entretenimiento nato y puro, dice, se resetea efectivamente Ophelia Hidalgo, dice, no soy super gamer, pero la película me encantó, muy loca, buenísima, efectivamente, Wengalindo, dice, esa película me hizo enamorarme de Emily Blunt, la hace de una súper chingona, que, pues, darte cuenta que el personaje de Tom Cruise, pues, como que empieza a tratar de resolver un problema, en donde hay una guerra, y se muere un chingo y todo, y se dan, y se da cuenta que, pues, este personaje, que es Emily Blunt, que es, pues, una especie de ninja, mortal, sensei, y real, güey, y entonces, como su máster, ¿no? Y, pues, ahí tratan los dos de llevar a cabo esta, pues, esta misión, dice, ¿qué gran película? dice Rafael del Pozo, dice, muy buena película, medio crazy, dice Paradise Lost, bien lo dices, está entretenida, parece más videojuego ochentero, sin guardar avances, efectivamente, Javier García Ortiz, sí, no le puedes poner save, empiezas desde el principio, yo era legado, ¿no? Es como cuando jugabas contra, sin las treinta vidas extras, cabrón, dice, me sorprendió que la pusieras, la había en el cine, y no me terminó de convencer, a mí me entretiene muchísimo, güey, dice, se me hizo rara al principio, pero está chida, dice, no la he visto, se ve así como G.I. Joe, no, se me hace mucho mejor, mucho más entretenida que G.I. Joe, dice, muy buen top, pelón, solo me faltó Kingsman, ya hemos terminado, con esto termina mi top de mis películas favoritas, basadas en cómics o en novelas gráficas, si les gustó, pues creo que es momento de ponerle like a esta transmisión, de ver estas manitas arriba, efectivamente, gracias a toda la gente que comparte también estos videos, les repito, si quieren ver la primera parte, las primeras seis, las primeras seis películas que forman, que conforman este top, vean el programa de ayer, vean la primera parte de estos videos, y ahí ustedes podrán checarlo, ahora, grandes omisiones, ya que acabé con esta lista, grandes omisiones, me queda claro que me costó trabajo, no poner Scott Pilgrim versus The World, porque es una película que también me entretiene mucho, creo que es una película que va un poco decrechendo, empieza a madres y a madres y a madres, y ya al final ya no está tan a madres, pero si es una película que se convirtió de acuerdo, en una película de culto, todos queríamos con Ramona Flowers, y si, pues si no quedó dentro de, dentro de mi lista final, no quedó, que es a lo mejor también les hubiera sorprendido que lo hubiera puesto, pero también está basada en una novela gráfica, Road to Perdition, Road to Perdition, protagonizada por Tom Hanks y por Paul Newman, alrededor de un mafioso que tiene un hijo, y que el hijo lamentable, un chavito ve un asesinato, entonces como ya es testigo, se lo quiere tronar la misma mafia, esta también me costó trabajo no meterla, me costó trabajo no meter a Doctor Strange, la de Doctor Strange se me hace dentro de todas estas, de Marvel, de las que más me gustan por todo el concepto, y también me costó trabajo no meter a Doctor Strange, a lo mejor también alguna, yo creo que la primera de Tim Burton de Batman, pero ya sería mucho Joker, ya no sé, no iba a poner todos los Jokers, ya puse dos, entonces por eso no puse esa de Tim Burton, pero bueno, tampoco puse X-Men, no puse ninguna de X-Men, puse Logan, de alguna manera viene representando a los X-Men, dice, no solo me gustó, me encantó, gracias que les gustó mi top, chingao, dice muy buen top, dice Laurinto Erika, dice, buen top, like merecido como todos los videos, chingao, gracias a Rafael del Pozo, dice, B for Vendetta, también la pensé, y también la tenía anotada, y B for Vendetta, también, y también, y también,